Y seguimos con otras noticias, que retorne la democracia a Venezuela es la consigna que en las últimas horas se escucha en este país, que ha sido replicada por dirigentes del mundo. Luego de las gigantescas manifestaciones en las que millones de venezolanos pidieron la salida de Nicolás Maduro de la presidencia, senadores colombianos apoyaron la decisión del presidente Iván Duque de reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Varios senadores se sumaron a las voces internacionales y del gobierno del presidente Duque para apoyar a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. La comunidad internacional acompaña al nuevo presidente, lo reconoce como su legítimo líder y esperamos que este sea el inicio de un proceso de transición que lleve a Venezuela al rumbo de la democracia nuevamente. Que cesen las violaciones de los derechos humanos, que vuelvan las libertades, que se respete el derecho a la vida. Bien ha hecho la comunidad internacional en acoger al presidente interino Juan Guaidó. Esta lucha del pueblo hermano por la libertad y por derrotar la dictadura tiene que estar acompañada no solo por Colombia, sino por toda la comunidad internacional. Mientras los senadores se manifestaban de diversas formas, cientos de venezolanos salieron a las calles de varias ciudades colombianas para celebrar lo que creen es el fin de la era de Maduro. Esta masiva movilización fue respaldada por varios legisladores que alentaron a los venezolanos para que apoyen el retorno de la democracia. Ánimo Venezuela, ánimo pueblo heroico, ustedes se han consagrado en la historia por su capacidad de derrotar las dictaduras y de fortalecer la democracia. Mientras evolucionan los hechos, los venezolanos residentes en Colombia siguen pendientes de las noticias, esta vez esperan que sean mejores noticias.